Hoy, 27 de septiembre, y bajo el lema Turismo y Sostenibilidad Energética, propulsores del desarrollo sostenible, se celebra el Día Mundial del Turismo, una efeméride impulsada por la Organización Mundial del Turismo desde el año 1980, cuyo objetivo no es otro que el de fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos. Y es que el turismo se ha convertido en uno de los pilares de muchas economías y muy especialmente de la nacional y, por ende, de la local. De hecho, en los últimos años y en relación al campo de Criptana, este municipio se ha convertido en uno de los destinos de interior más visitados, no solo por turistas nacionales, sino también por internacionales. De esta forma, y según datos aportados por el Centro de Iniciativas Turísticas a lo largo de esta temporada de verano, la media de visitantes ha alcanzado los 5.000 mensuales. Una media en la que destaca sobre todo la llegada de turistas procedentes de distintos puntos de la geografía internacional, especialmente de países como Australia, Corea del Sur, Canadá, México, Miami, Rusia, Polonia, Francia o Bélgica, entre otros, amén de los japoneses. Asimismo, y en relación al turismo procedente de España, también cambia el perfil. Y es que los visitantes ya no proceden únicamente de comunidades como Madrid, Valencia o Barcelona, sino que ahora son muchos los turistas procedentes del resto de comunidades autónomas. Significativo es también la llegada de visitantes que ya no vienen en grupo como lo hacían la mayoría, sino que cada vez son más las familias, patrimonios y personas individuales que se acercan hasta la localidad para conocer el patrimonio cultural, arquitectónico y natural del campo de Criptana y muy especialmente la Sierra de los Molinos y sus gigantes. Datos que para la concejal responsable de turismo, Alicia Pérez Bustos, dan buena muestra de la gran labor que en materia de promoción y de desarrollo de actividades ligadas al turismo se están llevando en campo de Criptana. Es una cifra a tener en cuenta, puesto que son meses de verano, meses en los que en la zona interior, en el interior de la península suele descender el número de visitantes y bueno, pues nosotros la verdad es que nos seguimos manteniendo con respecto a otros años y la verdad es que bastante bien, muy contentos y sobre todo pues también creo que ha tenido mucho que ver pues todas las actividades que desde la concejalidad de turismo, desde la concejalidad de promoción económica, pues se están haciendo, pues sobre todo pues pensando en todos estos turistas que vienen pues en estos meses y en los futuros meses. En esta misma línea y como destacaba el ayuntamiento seguirá apostando por este sector como uno de los principales generadores de empleo y riqueza en el municipio. Sí, la actividad estrella de este año del ayuntamiento pues ha sido las 12 aventuras, y bueno, pues nos quedan unas cuantas para terminar el año, ya estamos preparando las próximas del año que viene porque visto lo que hemos hecho estos meses, estamos viendo las que mejor nos han salido y las que pues pensamos que pueden atraer mayor turismo a Campo de Criptana. De hecho una de las acciones más inmediatas será el próximo 7 de octubre con la puesta en marcha del Molino Burleta en una nueva molienda tradicional, así como una nueva aventura dentro del programa 12 vientos, 12 aventuras dedicada al mundo de las aves y la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!